Los católicos llaman sacrificio a cada misa, y el libro de Apocalipsis nos muestra que el sacrificio es eterno. ¿Cómo puede ser cierto todo esto? Soy Mike Aquilina. Quédese conmigo y con el Dr. Scott Hamm, profesor de la Biblia y Teología en la Universidad Franciscana de Stephenville, mientras conversamos sobre la Cena del Cordero, la Misa y el Apocalipsis. La Cena del Cordero y nuestra conversación sobre la relación entre el libro bíblico de la Apocalipsis y la Santa Misa. Scott, es un gusto tenerte de nuevo. El gusto es mío. La última vez en que nos reunimos describiste tu primera experiencia en la misa, cuando fuiste a ella como ministro protestante vestido de laico. Estabas de incógnito en la última fila de la capilla, mirando con tu Biblia en una mano y tu libreta de notas en la otra. Ahora, al ir a misa, has de haber tenido dudas serias sobre lo que llamamos la naturaleza sacrificatoria de la misa. Porque tú creías en aquel entonces que el sacrificio de Jesús en la cruz era definitivo y la misa implicaba lo que estábamos sacrificando una y otra vez. ¿No es así? Exactamente. No solo había batallado con el libro del Apocalipsis por 10 años, sino que también había estado opuesto a la enseñanza de la iglesia católica acerca del sacrificio de la misa durante casi todo ese tiempo. Y el texto que usaba más frecuentemente para rebatir a los católicos que me encontraba fue tomado del libro de Hebreos capítulos 7 y 8, especialmente Hebreos 7, 26, 27. Ahí leemos, Así pues, Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. Y continúa, no es como los otros sumos sacerdotes que tienen que ofrecer sacrificios cada día, primero por sus propios pecados. Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Aquella frase, una sola vez y para siempre, yo la solía repetir. ¿Cómo es posible si el sacrificio de Cristo es para siempre, que sea repetido continuamente por los sacerdotes católicos en sus altares sobre la tierra? Y nuestras misas son diarias. Correcto, y parece ir en contra de lo que enseña el libro de Hebreos. Pero ahora me doy cuenta de que estaba mal interpretando la enseñanza de la iglesia católica. La iglesia nunca ha enseñado que en estas misas diarias se está repitiendo el sacrificio de Cristo. De hecho, el sacrificio de Cristo está siendo representado. Está siendo presentado continuamente. Entonces, la frase, una sola vez y para siempre, puede ser vista de dos maneras. Yo la miraba en el sentido de una sola vez, se acabó, en el sentido de finalidad. Y esa es una forma en la que usamos la frase, una sola vez. Pero hay otra forma. Podemos tomar la frase, de una sola vez y para siempre, en el sentido perpetuo. Es decir, el sacrificio de Cristo es uno solo en el sentido de la perpetuidad, que se ofrece a sí mismo de una sola vez. Y eso es porque no se repite, porque no se puede repetir algo que nunca termina. Continúa hacia la eternidad. Entonces, cada misa es un sacrificio, pero cada misa no es un sacrificio nuevo. Correcto, ni otro sacrificio. Y de hecho, el autor de Hebreos dice muy claro que tenía en mente el segundo sentido en los tres versículos siguientes. Porque en Hebreos 8.1 leemos, Lo más importante de lo que estamos diciendo, es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Entonces, Cristo es nuestro sumo sacerdote celestial. Y luego continúa en el versículo 3. Todo sumo sacerdote es nombrado para presentar ofrendas y sacrificios. Y por eso es necesario que Jesucristo también tenga algo que ofrecer. Entonces, si Cristo es nuestro sumo sacerdote en el cielo, es necesario que Él tenga algo que ofrecer en el cielo. Pero, ¿qué es lo que Él ofrece en el cielo aparte de sí mismo? Entonces, el sacrificio sacerdotal de Cristo continúa el mismo sacrificio que Él ofreció en la tierra en el Calvario. Eso es lo único que tiene sentido en todas las afirmaciones hechas en Hebreos, capítulos 7, 8 y 9. Y es como si Hebreos nos entregara el principio teológico de la imagen que San Juan nos da en Apocalipsis, capítulo 5. Es cierto, está lleno de alusiones al sacrificio. Exactamente, y no solo en Apocalipsis 5. Debería de retroceder un paso porque en Apocalipsis, capítulo 1, la introducción de las misiones de San Juan representan a Jesucristo en el versículo 12. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al hacerlo vi siete candelabros de oro. Eran las menoras del templo, pero ahora no están en la Jerusalén terrenal. Ahora San Juan ve revelada la Jerusalén celestial. Y en medio de los siete candelabros vi a alguien con apariencia humana, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y con un cinturón de oro a la altura del pecho. El mismo uniforme usado por el sumo sacerdote en el templo de la Jerusalén terrenal es usado por Cristo en la Jerusalén celestial del templo divino. Está escrito en la visión inicial del Apocalipsis de San Juan como nuestro sumo sacerdote celestial. Ahora Hebreos 8.3 dice que es necesario que el sacerdote tenga algo que ofrecer. Así que aquí tenemos al sacerdote en Apocalipsis 1. ¿Cuál es ofrenda? Bien, eso es lo que San Juan nos revela, que Jesús se les reveló en Apocalipsis capítulo 5. Porque en Apocalipsis 5.5 oímos, no llores más, pues el león de la tribu de Judá, que es descendiente del rey David, ha vencido y puede abrir el rollo y romper los siete sellos. Y entonces San Juan se vuelve a mirar al león de la tribu de Judá y sospecho que esperaba ver un león. Pero lo que vio en su lugar fue un cordero. En medio del trono y de cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, vio un cordero. Y esta es la primera vez que se usa la palabra cordero en el Apocalipsis. Y desde este momento en adelante, 28 veces en 22 capítulos y no empieza hasta el capítulo 5. Así que tenemos 28 instancias en 17 capítulos. Pero todo empieza aquí en Apocalipsis 5.6 en donde ve un cordero y no solo un cordero, sino que estaba de pie. Y parecía haber sido sacrificado. Ahora, ¿cómo es? ¿Estaba de pie o había sido sacrificado? Porque los corderos si están de pie están vivos. Los corderos sacrificados normalmente no siguen de pie. Pero este cordero estaba de pie aunque parecía haber sido sacrificado. ¿Por qué una descripción tan extraña? Precisamente porque Cristo se está presentando a sí mismo perpetuamente como nuestro sacrificio de una vez por todas. Ya no está sangrando, ya no está jadeando ni muriendo. Está en su trono en el cielo, en la gloria, como nuestro sumo sacerdote. No solo es el sacerdote, es la víctima. Se ofrece a sí mismo en su humanidad glorificada. Y eso de por sí explica por qué. Hebreos nos muestra que primero se ofrece a sí mismo como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Y entonces el Apocalipsis de San Juan nos da la imagen del cordero. El sumo sacerdote en Apocalipsis 1 es el cordero de pie, aunque haya sido sacrificado en Apocalipsis 5. Esto por su cuenta une todo y nos demuestra por qué en el santo sacrificio de la misa vemos con ojos de fe la misma visión que Jesús reveló a San Juan exiliado en la isla de Patmos. Bueno, vamos a dejar la misa por un solo momento. Seguro. Entonces, ¿es un sacrificio que está ocurriendo en el cielo? De hecho lo es. Es una representación del sacrificio de Cristo que se inició en el aposento alto cuando Cristo celebró la Pascua con sus discípulos en la última cena. Y luego llega una culminación terrenal en el Calvario, pero no termina con el Calvario porque es un sacrificio de Pascua. El ofrecimiento del cordero no está completo hasta que el Padre resucita al Hijo en espíritu y asciende al cielo y es puesto en el trono, no solo como rey, sino como sumo sacerdote. Pero como es un sumo sacerdote, tiene algo que ofrecer, o sea, su propia humanidad glorificada. Y ese es nuestro sacrificio de Pascua, nuestra ofrenda de Pascua. Y así vemos al Cordero de Dios en el cielo ofreciendo el mismo sacrificio que Él dio a Dios en la tierra. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que llamamos el sacrificio de la misa? ¿Cuál es la conexión? Bueno, la conexión es el hecho de que es un sacrificio individual y continuo que Cristo ofrece. En el aposento alto, en el Calvario, en el más alto cielo ante el trono de su Padre, ahí tenemos a Cristo ofreciéndose continuamente para nuestra salvación. Así que, cuando vamos a misa, estamos presentes y viendo a través de ojos de fe la misma gloria que San Juan vio cuando vio a Cristo como nuestro sumo sacerdote celestial y como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es un sacrificio continuo. Como he dicho, no es algo que se repite. No se puede repetir algo que nunca acaba. Y este es el cumplimiento de todos los sacrificios a través de la historia de la salvación. Ha habido muchos sacrificios a través de la historia de la salvación. Y parece que Jesús vivió en una cultura que estaba saturada con sacrificio, con la idea de sacrificio. ¿Hubo pistas que indicaban esto o que iba a terminar así? ¿Las hubo? Sabes, es cierto que uno va a encontrar en cada nivel de la historia de la salvación, prácticamente en cada libro del Antiguo Testamento, al igual que del Nuevo, la noción de alianza y la expresión de esta, la cual es un sacrificio sagrado. Si tuviéramos tiempo, les explicaría lo que describo en un libro titulado Un Padre que Cumple Sus Promesas, La Alianza de Amor de Dios en las Escrituras. En ese libro describo cómo Adán no solo fue el primer hombre, cómo no solo fue el primogénito de Dios. También fue descrito en Génesis 2 y 3 como el sumo sacerdote de la humanidad en el jardín del Edén. Pero el jardín es descrito como un santuario. Y luego en Génesis 4 tenemos a Abel ofreciendo un sacrificio aceptable de los primogénitos de su rebaño. Desde el mismo comienzo tenemos un sacrificio, y no solo con el sumo sacerdocio de Adán y el sacrificio de Caín. Continúen leyendo y en los capítulos 8 y 9 del libro de Génesis no ofrece un holocausto. Tenemos a Abraham y la bendición del sacerdote Melquiseded junto al pan y el vino. Tenemos a Abraham ofreciendo un holocausto en la forma de su amado hijo Isaac en Génesis 22, la Pascua, etc. Y lo puedo ver, lo puedo ver desde la apertura de las Escrituras hasta el final del Antiguo Testamento, que el sacrificio continúa. Bueno, y precisamente continúa en formas distintas, en lugares distintos. En Egipto, ¿no acusaban a los israelitas de ser ociosos, de dejar el trabajo para realizar estos sacrificios todo el tiempo? Cierto. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el por qué de esto, Scott? ¿Por qué ofrecen sacrificio? La esencia del sacrificio es la expresión del amor de la alianza. Recibimos de Dios todo lo que tenemos y de esta manera devolvemos a Él todo lo que somos. Él es el inicio de nuestra existencia y el fin y el propósito final de nuestra vida. ¿Cómo expresamos la teoría por medio de la práctica del sacrificio? Bueno, ¿qué formas tomó el sacrificio? En el Antiguo Testamento tomó muchas formas, pero en el Nuevo Testamento toma una forma perfecta y es la entrega de sí mismo de Jesucristo. Así que cuando regresamos al Génesis, vemos en Adán un prototipo de Cristo porque Adán fue el primogénito de Dios en la raza humana. Cristo es el nuevo Adán y el sumo sacerdote de una nueva humanidad. La ofrenda de Abel de los primogénitos de su rebaño. En la misa incluso oímos los ecos de la ofrenda de Abel. Y el hecho de que Caín, su hermano, mató a Abel, también tenemos a Cristo sacrificado. Y el sacrificio de Noé y especialmente el pan y el vino ofrecidos por Melquiseded, quien es la primera persona identificada como sacerdote en Génesis 14, en donde le da el pan y el vino a Abrán, anticipando otra dimensión del sagrado sacrificio de Cristo. Y estos son el pan y vino celestiales del sacrificio ecorístico de la nueva alianza. Pero ya es indicado el Éxodo. El libro de Éxodo describe el evento de Pascua y creo que ahí hallamos el evento más significativo de la historia antigua de Israel. Es como si la Navidad y la Pascua y el Día de Independencia se juntaran en uno solo, pues era su Día de Independencia. Era su liberación mesiánica y verdaderamente fue su nacimiento como nación, como el pueblo de Dios. En la Pascua, el Cordero fue muerto por los pecados de Israel. Y al mismo tiempo, los primogénitos de Egipto estaban muriendo. Y así, en Israel, de acuerdo a las estipulaciones divinas entregadas a Moisés, había que tomar un cordero sin mancha, matarlo y también había que derramar la sangre. Pero no era suficiente matar al cordero y derramar su sangre. Había que asarlo y comer al cordero en preparación para huir de la esclavitud de Egipto. Y así lo hicieron y se fueron al desierto. Y se encontraron con el Señor en el monte Sinaí, en donde la alianza fue renovada nuevamente. La experiencia de Pascua es la clave, creo yo, para entender mucho de por qué Cristo es el Cordero. Y vamos a usar esta clave cuando regresemos después de esta pausa. Fantástico. Bienvenidos nuevamente. Esto es muy emocionante. Estábamos hablando del gran evento en la historia de Israel, el éxodo de Egipto, esta nueva libertad, la nueva liberación y la herencia de una tierra nueva, Scott. Ese evento se conmemora todos los años, ¿no es así? Cierto. La Pascua era la más grande de las fiestas santas en el calendario de la antigua Israel. Y cuando pasamos de la antigua a la nueva alianza, no abandonamos la Pascua, la cumplimos. Y es muy importante ver exactamente cómo Cristo lo hizo y qué tiene que ver con la misa. Él lo hizo de la forma que un israelita típico lo hubiera hecho. Correcto. ¿Cómo celebran la Pascua? Bien, hay una cena ceder, ancestral, que parece que es la que sigue. Pueden escucharlo repetidamente en el texto de San Lucas, capítulo 22, por ejemplo, en el versículo 15. ¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y luego dice en el versículo 29, Por eso yo les doy un reino como mi padre me lo dio a mí, y ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino. Y así oímos el lenguaje de Pascua que Cristo está celebrando en la tierra. Incluso mientras prepara a sus discípulos para que reconozcan cómo se celebrará en el reino de los cielos la misma cena de manera nueva y gloriosa. Y así podemos ver a Jesucristo preparando a sus discípulos, pero más que nada preparándose a sí mismo como el cordero que será sacrificado. Pues en la antigua alianza no era suficiente que el cordero muriera, había que derramar su sangre y había que comer el cordero, y eso representa la culminación de la Pascua. Y así, en la nueva alianza no era suficiente que Jesús muriera, no era suficiente que su sangre fuera derramada. Más que nada, si Cristo está cumpliendo la Pascua y transformándola en el sacrificio de la alianza nueva, Él debe de morir. Su sangre tiene que ser derramada, pero como cordero de Pascua, Él también ha de ser recibido en sagrada comunión. Esa es la lógica que llevó a San Pablo en la primera Corintios 5.7 a decir, porque Cristo, que es el cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Así que debemos hacer qué? Tenemos que celebrar nuestra Pascua con sinceridad y verdad, que son como el pan sin levadura, y no celebrarla con maldad y perversidad, que son como la vieja levadura. Así que incluso recomienda celebrar la fiesta con pan sin levadura, para mostrar cómo el pan sin levadura que se usaba en la antigua liturgia eucarística de la iglesia, es transformado en el cuerpo y sangre, alma y divinidad de Cristo, nuestro cordero de Pascua. Entonces, después que Él haya muerto y haya derramado su sangre, ahora Él ha resucitado y ha ascendido al cielo, en donde está sentado a la derecha de Dios Padre, no sólo como nuestro Rey, sino como nuestro sumo sacerdote, no sólo como nuestro sacerdote, sino como esta víctima sacrifical. Ahora recibimos en Sagrada Comunión al Cordero Pascual, para cumplir con la antigua y para celebrar la Pascua de la Nueva Alianza, lo cual es exactamente lo que sucede cada vez que celebramos la misa. Caramba, de pronto se vuelven claras esas palabras. Este es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. Y sólo puedo imaginarme qué habrán pensado los apóstoles, de los buenos israelitas en medio de la cena de Pascua, cuando oyeron estas palabras, porque no son parte de la cena pascual. Es cierto, esto fue añadido, pero de manera interesante, fue sacado de la ceremonia de ratificación de la alianza en Éxodo 24, en donde Moisés toma la sangre de los sacrificios y la echa sobre el altar y sobre las cabezas de los israelitas y les dice, esta es la sangre de la alianza. Bien, esa era la antigua alianza, esa era la antigua Pascua y el antiguo éxodo. Cristo usa esa frase y la cambia al añadirle, nueva alianza. Esta es la sangre de la nueva alianza. Y en el proceso cumple la antigua Pascua y crea la nueva y cumple el antiguo éxodo, transformándolo este, no simplemente huyendo de la esclavitud de Gixia y yendo hacia Canaán, sino saliendo de la esclavitud espiritual y yendo hacia nuestra herencia celestial, la cual es la tierra prometida, revelada a San Juan en las visiones del Apocalipsis. Por eso es que tenemos un altar, por eso es que tenemos un cordero, por eso es que tenemos un sumo sacerdote. Y es ahí donde nos dirigimos cada vez que vamos a misa, no solo los domingos, el Día del Señor, pero acudimos a la liturgia eucarística a diario, vamos al cielo y estamos ante el Rey, quien es el Cordero de Dios que se ofrece para nuestra salvación. Caramba, hay también otras imágenes de la Pascua en el libro del Apocalipsis, ¿no? Es cierto. De Éxodo, la imagen de las plagas, ¿no es cierto? Están las plagas una por una. También tenemos al maná oculto aludido en las siete cartas a las siete iglesias. El maná oculto, por supuesto, alude al maná que alimentó a los israelitas durante sus 40 años de deambular en el desierto. Todo esto, por supuesto, se nos aclara en San Juan 6, porque en el versículo de San Juan 6, 4, leemos que fue en el tiempo de Pascua cuando Jesús multiplicó los panes para la gente en el desierto y entonces dijo, yo soy el verdadero maná que baja del cielo, el pan de vida. Y luego, en el mismo contexto, cerca del tiempo de Pascua, cuando se está describiendo a sí mismo como el verdadero maná, dice, coman mi cuerpo y beban mi sangre. ¿Por qué? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo en él y yo lo resucitaré en el último día. Pero más que otra cosa es la ocasión de Pascua que aclara el sentido de las palabras de Jesús, pues fue la penúltima Pascua que Jesús celebró con sus discípulos que representa la ocasión cuando Él dijo, tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre, pues más que maná, soy el cordero que quitará los pecados del mundo. Pero si lo soy, no basta con que yo muera, no basta con que derrame mi sangre, tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Les digo que tienen que recibirme de la misma manera que los antiguos israelitas recibieron al cordero de Pascua después de haberlo sacrificado. Y poniéndolo de nuevo en ese contexto, uno se ha de haber exaltado, pues imagínense cómo habrá sido para ellos. En aquel momento en la sinagoga deben de haber estado leyendo la historia de la Pascua y esto les ha de haber encajado como una llave. Exactamente. Y dice ciertas cosas que no podían haber sido entendidas en aquella ocasión. Y entonces no nos sorprende ver en San Juan 6.60 que al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? No tiene sentido. Parece contradecir a Levítico. Y aún Jesús sabe que en esta penúltima Pascua tiene que preparar a sus discípulos para recibir el don más grande que nos va a entregar en el santo sacrificio de la Eucaristía, la cual va a instituir una ocasión de su última Pascua. Ahora, hemos de preguntar, si uno tiene que comer el cordero y no es suficiente sacrificar al cordero, no es suficiente derramar la sangre, uno tiene que comer el cordero aun si a uno y a su familia no les gusta. Si uno le hubiera pedido a su mamá, ¿me puedes hacer galletitas en forma de cordero para no tener que comer cordero? La tragedia hubiera descendido sobre esa casa. Si hubieran levantado la mañana siguiente y el hermano mayor hubiera amanecido muerto porque tenían que haber sacrificado al cordero, había que asar al cordero y comerlo. Entonces Cristo se ofrece a sí mismo como el cordero de Dios que muere, que derrama su sangre, pero que resucita. No solo resucita, asciende al cielo y es coronado como nuestro rey, pero también es hecho nuestro sumo sacerdote. Pues al final recibimos al cordero por medio del milagro de la resurrección, por medio de la gloria de la ascensión y por medio de la belleza de la cesión de Cristo a la derecha de Dios Padre en el cielo. Ahí es donde el sumo sacerdote en el altar celestial designa el sacrificio de la nueva alianza pascual como la cena de la alianza que nos permite comer de su cuerpo, beber de su sangre y compartir esta comunión familiar que nos vuelve uno con la Santísima Trinidad. En el cielo y en la tierra, porque ahí es donde nos encontramos en la misa. Y les digo, si no les hace palpitar el corazón, deberían de ir a un cardiólogo buscar uno nuevo, porque para eso se hicieron los corazones. O sea, el sagrado corazón, comenzando con el sagrado corazón, en el sacrificio de Cristo, no solo tenemos a su cuerpo muriendo, tenemos a su corazón dando consentimiento pleno y amor total del Hijo Divino. Y esto nos llama a ser hijos divinos, amar a Dios como el Hijo ama al Padre y a ofrecernos en unión con Cristo, así como Cristo se ofreció a sí mismo para nuestra salvación. Así que nosotros tenemos parte del sacrificio. Correcto, tenemos que ir a misa, tenemos que participar activamente en la misa, pero también tenemos que vivir el misterio que hemos celebrado ofreciéndonos nosotros mismos en servicio a Dios como ofrendas vivas. Esa es la frase que me gusta de... A ver, San Pablo usa eso en Romanos 12U, dice, Así que, hermanos míos, les juego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrendas vivas. Nuestra unión con Cristo es tan estrecha, nuestros lazos con Él son tan íntimos, que el Cordero de Dios nos convierte en ofrendas vivas también para que nuestros sufrimientos no sean inútiles. Él hace que nuestros sufrimientos tengan valor redentor, porque nuestros sufrimientos, nuestras dificultades, nuestras frustraciones pueden unirse todas a las de Él. Así que no es solo en la misa, vivimos nuestras vidas en unión con la misa. Se dice que la misa es la fuente y la cima de la vida cristiana, porque las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y cada año que Dios nos asigne ha de vivirse liberando el poder que nos es compartido en la Sagrada Comunión. Vivimos el sacrificio de Cristo a través de la obediencia, de las contradicciones del día, de las tribulaciones que pasamos, al disculparnos sincera y prontamente, y perdonar de corazón a la gente que nos hace mal. Así que no solo vamos al cielo en la tierra, sino que traemos al cielo a la tierra. Exactamente. Y no podemos hacer esto separados de la misa, pero no podemos abrazar a la misa si no reconocemos todos los elementos bíblicos que son parte de ella. Y a la vez, en la misa hallamos la llave que abre todos los misterios del sacrificio que hallamos tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. O sea, solo estamos tocando la superficie, estamos rozando la superficie del agua. Me gustaría ir más profundo, pero me imagino que para eso todavía tenemos más semanas. Anteriormente hablaste de los israelitas cuando oyeron a Jesús en su congregación en la sinagoga aquel día, y cómo no entendieron de qué estaba hablando. Por otro lado, ellos tenían conocimientos que muchos de los católicos de hoy en día no tienen, el conocimiento de la historia de Israel. ¿Es algo que deberíamos descultivar? Ciertamente. Sabes, San Jerónimo dijo una vez que la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Y esa afirmación en particular fue citada en el Vaticano II y muchas veces más por los papas después del Vaticano II, especialmente por el Papa Juan Pablo II. Es una ignorancia que los católicos no podemos tolerar. Si somos ignorantes de las Escrituras, somos ignorantes de Cristo. Pero a medida que nos familiarizamos con las imágenes de las Escrituras, de súbito hallamos que la misa es una experiencia electrizante. No importa lo que veamos a nuestro alrededor con los ojos de la fe, sabemos qué gloria tenemos ante nosotros. Las Escrituras son algo que no queremos sacrificar. Es cierto, man. Bueno, esto es muy emocionante. Espero con ansias nuestro próximo programa de La Cena del Cordero, en donde Scott y yo continuaremos esta conversación y espero que ustedes estén ahí con nosotros. Estoy a aprender mucho de esta conversación, Scott, y quiero invitarte a que nos visites nuevamente. Espero que hayan disfrutados.